El asambleísta Mireya Pazmiño, el asambleísta Chiriboga, antes expuso que superada la etapa de la vacunación, ahora el gobierno pondrá la casa en orden. En esa línea va la proforma presentada. Solo donde hay orden hay reactivación. Dijo además que la pandemia agravó la situación económica que ya venía con problemas. La proforma del presupuesto fue presentada cumpliendo el marco legal vigente y plazos establecidos. Y además dijo tiene un fuerte compromiso con sectores más vulnerables porque no se recorta el gasto social. Ahora ya, en el uso de la palabra, la asambleísta Mireya Pazmiño. Un saludo a toda la ciudadanía, a todos los ecuatorianos. En el análisis que se hizo dentro de la Comisión de Régimen Económico, se presentó un informe el cual fue debatido por más de dos horas. En ese informe se presenta técnicamente, no lo hacemos políticamente. Vamos siempre en defensa de transparentar la información y ver cómo está siendo distribuido la riqueza de un país, la riqueza de nuestro Ecuador. Presentamos algunas observaciones que encontramos. Entre ellos, no existe plan nacional de desarrollo. Y al no existir un plan nacional de desarrollo, ¿cómo podemos nosotros verificar cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuánto es lo que tiene el Ecuador? ¿Cómo va a ser programado ese presupuesto para todo lo que necesita la parte social de los ecuatorianos? En el artículo 280 de la Constitución claramente lo menciona, el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos y la programación y ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y la asignación de los recursos públicos. ¿Cómo podemos nosotros aprobar este presupuesto si no tenemos un Plan Nacional de Desarrollo? Siempre se dice que incluso en todas las familias, primero nosotros programamos lo que tenemos para luego gastarlo. Además de aquello, hemos visto que en la proforma presupuestaria y en la programación cuatrianual 2021-2024, no se identifica un valor de límite de endeudamiento para el año 2021. Aparte de eso, también se presentan las asignaciones para el sistema de salud que registran sobre los 3.693,75 millones que representan el 3,6% del PIB. Es decir, no se está cumpliendo con lo que dice la Constitución. De igual manera, para educación inicial básica y bachillerato, presenta una cantidad de 3.697,87 millones que corresponde al 3,6% del PIB. Y dicha asignación tampoco corresponde a lo que dice la Constitución. Nosotros como asambleístas debemos velar para que se cumpla lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. Y para que no se robe a nuestros estudiantes, que no se robe al pueblo ecuatoriano lo que por derecho les corresponde. No estamos pidiendo más plata. Estamos pidiendo que se cumpla con la ley y estamos pidiendo que se cumpla con la Constitución. En el análisis macroeconómico y en los elementos transversales, vemos que en la proforma 2021 ponen una inflación negativa de 0,05%, cuando en verdad y según el INEC, está en el 1,16%. ¿Qué pasa con esta sobreestimación? Hace que se reduzca el déficit fiscal. No nos mientan. Técnicamente está analizado y las estadísticas son claras. Se utiliza un precio de petróleo de 59,80 centavos, que es muy elevado a la actual fijación del barril de petróleo. Está sobre los 63 y eso no lo digo yo. Lo dicen las estadísticas. Nuestro petróleo tiene una rebaja de 7 dólares al precio del barril. Entonces, ¿de dónde sacamos los 59,80? Y eso quiere decir que al elevarlo, se sobreestima los ingresos de petróleo y se produce una reducción artificial del déficit fiscal y, por lo tanto, de la necesidad de un financiamiento. Los subsidios de los combustibles mencionan que hay sobre los 1,900 millones y casi son los mismos del año 2020 que estaban sobre los 1,956 millones. ¿Y qué ha pasado durante todo este tiempo que hemos sido afectados y cada mes somos quitados los subsidios y sigue subiendo el precio de la gasolina? Así ocultan estos ingresos petroleros y dejan de compensar tanto para la parte de los gas y para poder cumplir esta regla fiscal. No se asignan recursos para atender los atrasos de los años que tienen con el IES. Tampoco se asignan un adecuado recurso para cumplir la deuda que tienen con los jubilados. Tanto en el sector de educación como en el sector de salud y de igual manera para pagar lo que deben a los gas. Se está haciendo una reducción de 22 millones para las universidades. Actualmente las 18 universidades están siendo afectadas y reduciendo y obligándoles a recortar la planta de maestros. ¿Cómo queremos tener más estudiantes? ¿Cómo queremos alimentar de conocimiento a un pueblo si estamos reduciéndole a las universidades lo que le debería corresponder? Se ha disminuido también en las universidades privadas cofinanciadas en la parte de extender los cupos para los estudiantes en cuanto a becas. Estamos dejando a muchos estudiantes sin esas becas porque las estamos quitando esos recursos. Y así lo dice esta proforma. Hemos visto y hemos hecho un análisis per capital en el presupuesto de la salud. En el año 2018 se estaba asignando 209 dólares per capital. Y en el año 2021, 180. Estamos viendo ahí la reducción. Y hemos pasado un año de pandemia muy grave, muy fuerte. Todos los ecuatorianos hemos sido afectados. Y vamos a seguir siendo afectados por este presupuesto. Y no es solo el presupuesto del año 2021 y que dicen que ya han pasado ocho meses o que ya han pasado y que solo faltan cuatro meses o tres meses. De acuerdo a ese presupuesto va el presupuesto del año 2022. No le sigamos mintiendo a nuestros ecuatorianos. No le sigamos mintiendo a nuestros jóvenes. El presupuesto debe cumplir. Nuevamente lo ratifico como lo dice la ley y como lo dice la Constitución. Además, hemos visto que en este presupuesto y en el presupuesto del año 2022 hay una considerable reducción del gasto corriente de bienes y servicios del Estado. El gasto es precisamente, y la reducción de esto, en los salarios para médicos, para profesores, para mantenimiento de escuelas, para hospitales. Y de igual manera vemos que no hay inversión pública. Se va a dejar de lado, tal vez, el mantenimiento o construcción de carreteras, de repotenciar escuelas, de repotenciar las universidades. Pongamos mucha atención, compañeros asambleístas, lo que vamos a decidir el día de hoy. He presentado también, señor presidente, una moción que va de acuerdo al informe como anexo presentado al memorando CRETEX 2021-059-M, el 4 de septiembre del 2021 y que no ha sido circulado, pero ha sido adjuntado al anexo presentado con el informe aprobado dentro de la Comisión. En esa moción, por favor, si podrían dar lectura a la moción que presente y para que luego sea considerada la votación. Estábamos escuchando la intervención de la asambleísta por Bolívar Mireya Pazmiño, quien ha solicitado ceder lectura a la moción que ha circulado. Un momento oportuno, estamos en el debate. Cuenta usted con 30 segundos para terminar su intervención, estimada asambleístas. Muchas gracias. Por favor, señores asambleístas, nosotros hemos sido elegidos por el pueblo y tenemos la confianza de todo el pueblo ecuatoriano. No traicionemos esa confianza. Seamos siempre transparentes con la ley y cumpliendo la Constitución y seremos también transparentes con ese voto de confianza que nos dieron. No dejemos que quiten los recursos para educación, para salud, para la universidad. Seamos firmes y mantengamos esa confianza que el pueblo nos dio. Muchas gracias, señor presidente. Asambleísta Natalia Arias tiene la palabra.